En la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y ya subió la mareja. ¿Y tú? ¿Y tú? ¡Hagátele la marina incontrible para ella! ¿Qué? Y la encontré porque estaba la maillera agarrada, y te metí entre las piedras de Chifiona en el paro. Y cuando me entré el recorretante, me ve, el cociero con una maillera que a ver solamente... ¡Hagátele! 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 ¡Hagátele!